Yo no soy un experto en café, pero me preguntan, me preguntan por el precio, me preguntan por la producción, sobre todo porque lo comentamos contigo, ¿no? Entonces llamo a los que saben, llamo a los colombianos, a los brasileros, ellos saben de café, y les pregunto, ¿no? Y bueno, parece, según ellos, que la demanda mundial está bajando, la demanda del café. El café resulta que es muy sensible a las crisis, a las crisis de la inflación, por ejemplo. Yo estoy en este momento en Estados Unidos, por eso no pudimos hablar el viernes, estaba en pleno vuelo, pero los gringos están fregados con la inflación, están peor que nosotros. Los precios de los alimentos suben mucho, entonces cae la demanda del café. Eso es lo que está pasando. Me explica más o menos que tiene sentido. Ahora bien, todo esto es relativo, Manuel. En julio del año 2022, eso sí, tenemos la información, el precio está por las nubes para los productores peruanos. Entonces, nosotros exportamos en aquel entonces a razón de 5 dólares 40 el kilo, un súper precio. Sin embargo, en julio 2023, hace apenas unas semanas, había bajado a 4 dólares 20. Eso es una bajada de 22 por ciento, que no es poca cosa. Pero lo que no recordaba es que en julio del 2021, o sea, antes aún, estaba en 3.70, o sea, más bajo. En julio del 2020 estaba en 2.80 y en el 19, 2.70. O sea, el 2020 y el 19 fueron años paupérrimos para nuestros cafecultores. Conclusión, el café está más bajo que el año pasado, es verdad, pero está mejor que el 2021 y mucho mejor que el 2020 y 19. Entonces, productividad, Manuel. Tenemos que ser más productivos en la Amazonía peruana para poder ser rentables aún con precios bajos. Nosotros no controlamos el precio, el precio del café sube y baja a la loca, nosotros no somos jugadores importantes, entonces tenemos que ser súper productivos. Entonces, agua, río tecnificado y caminos para que la Amazonía peruana sea más competitiva y podamos subsistir con precios bajos y ojalá suban los precios y ganemos más. Esa sería un poco la conclusión, Manuel. Correcto, gracias, Fernando. Y en el café hay que meterle fuerza porque hay mucho caficultor que ha salido del sembrío de hoja de coca buscando sembrío alternativo. Si esto va mal, está pasando ya. Pueden regresar lamentablemente a esto mismo que es el cultivo ilegal de hoja de coca.